La innovación es por definición exploratoria e impredecible. Tenemos que ser capaces de explorar para buscar caminos nuevos con métodos nuevos. Y a partir de ahí los resultados siempre son impredecibles, porque precisamente eso es la innovación, es ir en la búsqueda de un valor nuevo que hoy no conocemos.